En anteriores vídeos he comentado que el término evaluación psicológica ha estado muy relacionado con conceptos como psicodiagnóstico, test psicológicos, medición, valoración. En esta ocasión voy a comentar un cuadro comparativo en el que podemos ver cómo se interrelacionan estos conceptos o más bien cómo ha ido evolucionando el concepto de evaluación psicológica hacia lo que conocemos hoy. Bueno, en esta ocasión me ayudaré de este cuadro y en este caso voy a empezar con el concepto de psicodiagnóstico que data de los años 1920-1930 podemos recordar que en el vídeo que comentábamos el psicodiagnóstico decíamos que la tradición médica fue la que imperaba en este caso y que era una concepción sustancialista. La sustancia es aquello esencial en cualquier cosa, o sea, esto era como el enfoque del psicodiagnóstico. En el caso del psicodiagnóstico el médico asumía el papel de psicólogo, recordamos que en esta época no había una profesión como tal de psicólogo, no había un estudio universitario, entonces el papel de psicólogo era asumido por el médico, por eso indica que el médico asumía este papel. Tenemos también que en el psicodiagnóstico las alteraciones psicológicas se identifican como signos de enfermedad, en el psicodiagnóstico predominan las pruebas cualitativas de interpretación libre, es decir, recordamos que tenía un gran papel en la experiencia del experimentador, es decir, era muy poco objetiva este enfoque. En fin, tenemos también que en el psicodiagnóstico se utilizaba la observación y el registro y se prestaba muy poca atención al tratamiento, lo que importaba era observar y además registrar esta información. En el psicodiagnóstico se hacía relevancia a los aspectos negativos del individuo y no se hacía referencia a la parte positiva. Y, para finalizar, tenemos que en el psicodiagnóstico se realizaba un acertamiento individualizado. Ahora vamos a pasar a comentar los test psicológicos que datan de los años 1960-1970. Aquí decíamos que era una orientación funcionalista y psicométrica. Y, bueno, voy a hacer un breve recordatorio de lo que era el funcionalismo. El funcionalismo nos decía que lo que importaba era la función de los factores culturales en la vida social del individuo y prestaba muy poca atención al origen y al desarrollo de dichos factores. Para el funcionalismo tenía mucha importancia la relación entre el individuo y la sociedad y también entre este mundo interior y el mundo exterior. Hacía mucha referencia en esta interrelación. Y, por otro lado, tenemos la psicometría, que se refería al conjunto de métodos que trataban de medir los fenómenos mentales y que uno de los principales instrumentos utilizados por la psicometría para medir estos fenómenos mentales eran justamente los test psicológicos. Ahora vamos a continuar, seguimos con los test psicológicos y aquí nos comentan que el psicólogo aplica las pruebas y adquiere un papel de metodología. O sea, ya cuando aparecen los test psicológicos en este momento, o sea, sobre los años 1960-1970, en este caso ya aparece de una manera formal la figura de psicólogo. Continuamos. Los test psicológicos, en los test psicológicos las puntuaciones obtenidas en las pruebas se interpretan como signo de algo real y tangible. Aquí ponía el ejemplo anteriormente de que, por ejemplo, si aplicamos un test de personalidad, las puntuaciones que obtenemos las interpretaremos como una muestra real, un signo real de la personalidad de dicho individuo. También en los test psicológicos nos decía que el concepto de rasgo se entendía como una dimensión permanente del sujeto. Y esto tiene mucha lógica porque si por medio de los test vamos a medir una dimensión que es variable, este resultado o esta puntuación no va a tener ningún valor. Entonces, la forma de poder tomar este resultado como algo objetivo, como algo que no va a variar, es pensar que los rasgos son dimensiones permanentes. Ahora continuamos con los test psicológicos. Nos dicen que predominaba lo cuantitativo, justamente por esto, por la aparición de los test, ya abandonamos un poco la concepción del psicodiagnóstico que era cualitativo y ahora lo que predomina es lo cuantitativo y entonces aquí se intenta elaborar, validar e interpretar los resultados de los test. Continuamos. En referencia a los test psicológicos, se aplican los test y se rechaza la introspección. La introspección era aquel método psicológico en el que la observación se dirigía hacia los propios procesos psicológicos, es decir, hacia los propios procesos psicológicos del individuo. Continuamos. En los test psicológicos se propicia la búsqueda de dimensiones tanto positivas como negativas del sujeto, a diferencia que en el psicodiagnóstico inicial que solo se hacía énfasis en la parte negativa. Y para finalizar, con los test psicológicos, tenemos que se produce un acercamiento individualizado, pero además también se extiende a un grupo de personas. Ahora vamos a pasar a la integración de ambos conceptos, o sea, integrar el psicodiagnóstico y los test psicológicos. Entonces, ¿qué ocurre cuando integramos estos dos conceptos? Que esto data más o menos de los años 1970 y 1980, o sea, más o menos en esa década se produjo esta integración. Y aquí nos dice que se ha de utilizar todo tipo de conocimiento. Es decir, ahora el enfoque es que no se sigue ninguna escuela específica, sino que se aprovecha todo tipo de conocimiento útil. Continuamos, en el caso de la integración de estos dos conceptos, el psicólogo realiza un proceso en el que utiliza distintos métodos. Es decir, es como si se intentara aprovechar todos los conocimientos que se hayan adquirido hasta ese momento y no se sigue de una manera restrictiva a un determinado enfoque, no, sino que se aprovecha todo lo que pueda ser útil en este proceso de evaluación. En el proceso se incluyen varios momentos, tanto evaluación, toma de decisiones, o sea, ya es visto cuando se integran los dos conceptos, el de psicodiagnóstico y test psicológicos, se ve como ya se genera un proceso, se genera un flujo para llegar a un tratamiento, para llegar a una conclusión. Se incorpora el proceso, tanto aspectos cualitativos como cuantitativos. Es decir, en esta relación ya vamos a tener los dos tipos de enfoques y además se aplica un tratamiento. La idea de todo este proceso es aplicar un tratamiento. Se incluyen tantos aspectos positivos como negativos de la conducta. Y para finalizar, con esta integración del psicodiagnóstico y los test psicológicos, podemos decir que se dirigen al estudio de un sujeto, de un grupo de sujetos o de instituciones. Vemos cómo se hace más grande el objetivo de la investigación. Y bueno, con este esquema finalizo este tema 1, que fue un tema introductorio a la evaluación psicológica. Gracias. 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 Gracias.